Amigos, bienvenidos a USA en Español. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, está a punto de perdonar o condonar las deudas de millones de personas en todo el país. Quédense hasta el final del video para que conozcan detalles de esta noticia. Lo que está ocurriendo en Washington y quiénes serían las personas que serán beneficiadas con esta nueva medida del gobierno federal. Recuerden suscribirse a USA en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Pues comenzamos, amigos, y les cuento el día de hoy. Les traigo buenas noticias para el pueblo americano. Recordemos que gente continúa sufriendo la crisis económica que vive el país a raíz de la pandemia del coronavirus que tanto daño le ha hecho a las familias americanas. Pues el día de hoy, el líder de la mayoría en el Senado, el senador Chuck Schumer, demócrata por el estado de Nueva York, ha dicho que el día de hoy es un gran día para que la administración de Joe Biden cancele o perdone las deudas estudiantiles en todo el país. Algo que también ha pedido durante aproximadamente 20 veces en el mes de diciembre. Pues el día de hoy, el líder de la mayoría asoma la posibilidad que Joe Biden pudiera estar tomando esta medida próximamente al cancelar la deuda de millones de personas, en este caso estudiantes, que recordemos también han sufrido mucho económicamente. Cuando surgió la pandemia del coronavirus, recordemos, nos obligaron a quedarnos en nuestras casas. Los estudiantes tampoco pudieron ir a estudiar, pero las deudas continuaron en el país. Si bien se paralizaron por un tiempo, luego de esto los estudiantes tuvieron que hacer un gran esfuerzo para continuar pagando estas deudas que tienen en este momento las personas que simplemente quieren estudiar para poder salir adelante y tener una vida mucho mejor en este país. Pues durante las últimas semanas el senador Chuck Schumer ha estado aumentando la presión sobre el presidente Biden para que perdone hasta 50 mil dólares en deudas de préstamos estudiantiles federales mediante una orden ejecutiva. Aunque Biden abogó por una amplia cancelación de la deuda estudiantil como candidato presidencial, no ha cumplido su promesa de campaña desde que asumió el cargo hace aproximadamente un año. Pero fíjense algo, esto no es nada nuevo. Los políticos generalmente prometen durante las campañas y cuando llegan al cargo se les olvida todas esas promesas que le hacen al pueblo americano. Esto no es parte solamente del presidente Joe Biden. Todos los políticos actúan de la misma manera, demócratas o republicanos. Pero es importante tener personas en el Congreso que le recuerden al presidente las promesas que le hizo a la gente. Y lo más importante, tener personas que presionen justamente para que el presidente cumpla sus promesas luego de haber llegado al cargo, el cargo más importante en todo el país. Si bien el senador Schumer y varios otros progresistas en el Congreso han estado abogando para que Joe Biden apoyen su autoridad ejecutiva para perdonar los préstamos estudiantiles, la Casa Blanca ha dicho recientemente que el presidente está esperando que el Congreso cumpla con la legislación del perdón estudiantil. Y aquí es donde lamentablemente, amigos, tengo que decir, la Casa Blanca le comienza a pelotear el problema justamente al Congreso. Me disculpan la expresión. Le quieren simplemente comenzar a jugar un juego de ping-pong donde el Congreso le mande la responsabilidad al presidente a través de órdenes ejecutivas y la Casa Blanca responda que están esperando porque el Congreso apruebe la ley que necesita el país para poder aprobar este perdón de préstamos estudiantiles. Yo creo que Joe Biden tiene que actuar como presidente de los Estados Unidos, invocar una orden ejecutiva y justamente proceder al perdón de la deuda estudiantil. Fue una promesa de campaña. Él se lo prometió al pueblo y a la gente. Y recordemos, las personas generalmente votan según las propuestas que cada uno de los candidatos tienen en el momento de la campaña. Según la Ley de Educación Superior de 1965, el Secretario de Educación tiene autoridad legal para cumplir, pagar, comprometer, renunciar o liberar cualquier derecho para cobrar préstamos federales, pero no está claro si eso incluye la condonación generalizada de la deuda. Yo creo que el presidente tiene autoridad para perdonar la deuda estudiantil en este país. No estamos hablando, amigos, de perdonar todas las deudas del país. Obviamente el que tiene una deuda debería de pagarla. Pero estamos en un caso excepcional, un caso donde la pandemia del coronavirus continúa azotando la vida de todo el pueblo americano y los estudiantes que hacen un esfuerzo bastante grande para estudiar y trabajar, pues tienen el peso de una deuda que les es difícil pagar en este momento. Aunque el senador Schumer y otros legisladores prominentes, progresistas, como ellos se hacen llamar, como por ejemplo la representante Alexandra Ocasio-Cortez, también la senadora Elizabeth Warren ha insistido y ha instado al presidente Biden a cancelar la deuda de préstamos estudiantiles, no todos los demócratas están de acuerdo en que el presidente tiene autoridad para hacerlo. Como siempre, el partido demócrata se encuentra dividido. Esto no es nada nuevo. Recordemos, el nuevo paquete económico tampoco ha podido ser aprobado porque los demócratas se encuentran divididos en el Congreso. Pues en este tema, para sorpresa de todo el país, también se encuentran divididos y hay demócratas que creen que el presidente no tiene autoridad para hacerlo. Pero el problema es que estos mismos demócratas tampoco hacen nada para ellos poder impulsar o aprobar una ley que le perdone la deuda estudiantiles a tantos estudiantes que necesitan ayuda y asistencia del gobierno en este momento. El propio presidente Biden ha puesto en duda su poder para cancelar préstamos estudiantiles en el pasado. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, la señora Jen Psaki, dijo recientemente a los periodistas que el presidente estaba esperando un proyecto de ley del Congreso. También agregó que la autoridad presidencial de Biden para cancelar préstamos estudiantiles se encontraba bajo revisión legal. Es decir, se están asesorando a través de los abogados para ver si es legal, si el presidente en definitiva puede emitir una orden ejecutiva que perdone las deudas estudiantiles de tantas personas en el país. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, también ha dicho anteriormente que el presidente no tiene autoridad para condonar préstamos estudiantiles. Y agregó también que tiene que ser mediante un acto del Congreso. ¿Qué tan probable es que el Congreso pueda pasar una ley que perdone los préstamos estudiantiles en el país? Pues yo creo que es muy poco probable debido a la relación de fuerzas que tiene el Congreso en este momento. Aprobar una legislación de condonación de préstamos estudiantiles a través del Congreso, recordemos que se encuentra dividido 50-50, sería una tarea muy difícil. Los demócratas tienen una mayoría mínima en el Senado de los Estados Unidos, lo que significa que necesitarían el apoyo de moderados, como por ejemplo el senador Manchin, también la senadora Cristen Sinema para cancelar la deuda estudiantil. Y como ustedes muy bien saben, amigos, cada vez que se pretende aprobar una ley que le dé beneficios y asistencia a la gente, el senador Manchin generalmente se opone. Pues yo creo que en este caso va a ser lo mismo, se va a comenzar a oponer, va a durar dilatando una conversación de aproximadamente un año para general ningún resultado a final del 2022. Por eso creo que el presidente debe tomar la palabra del líder de la mayoría y aprobar una orden ejecutiva que perdone inmediatamente la deuda estudiantil de tantas personas en todo el país. Además, la condonación de préstamos estudiantiles federales no se aplicaría a los préstamos privados. Para estos estudiantes que representan por ciento, el ocho punto cuatro por ciento de toda la deuda de préstamos estudiantiles en el país, según la iniciativa de datos educativos, que por supuesto se encarga de llevar un análisis y estadística de los préstamos estudiantiles que las personas tienen en los Estados Unidos en este momento. Información importante, amigos, el presidente pudiera estar perdonando los préstamos estudiantiles en el país. Recuerden, suscríbanse a Usa en Español, denle clic al botón de like, enciendan la campanita y compartan este video para que todos podamos estar informados. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.